En Cabra del Santo Cristo comprobamos que también es posible conocer... ...sierra mágina a través de sus sabores... ...los productos de temporada son la base de la cocina de este restaurante... ...que aúna tradición y vanguardia... ...con más de 50 años de experiencia y tres generaciones al frente... ...reinventan recetas de toda la vida. "...nuestra cocina se basa en una fusión de tradición y vanguardia... ...lo que hemos creado durante muchos años... ...pues lo damos con un toque de vanguardia nuevo... ...con unas presentaciones diferentes, unos tiempos de cocción diferentes... ...y utilizamos mucho lo que es cocina de temporada... ...lo utilizamos todo de la comarca de Sierra Mágina... ...el resultado al final del plato... ...es lo que se transmite, lo que identifica Sierra Mágina... ...todos los sabores en un conjunto se trasladan en un plato... ...y entonces tú estás comiendo y parece que estás viajando... ...en un plato".